Esta semana en CD-RAS os presentamos el nuevo EV6 de Kia, el Audi A6 Avant e-tron y el BMW Serie 4 Gran Coupé. A nuestra pista de pruebas llega un vehículo que sorprende por su versatilidad. El Peugeot 508 PSE es una berlina de alto rendimiento, pero eso sí, con bajas emisiones. En competición vivimos la tercera prueba del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, la cuarta edición del Rally Maríñalucense. ¡Arrancamos!